aaaah apurate hijo de tu puta madre como estas a la verga ahi esta apunta, apunta hijo de tu puta madre hijo de tu puta chingas a tu madre chingas a tu madre con razon siempre perdemos wey con razon siempre perdemos a la verga jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj El mataron primero offender. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Haa! ¡A la verga, wey! Eran dos... ¡Eran clones, wey! ¡A la verga! ¡Me asustaron el culero, wey! No mames, ¿cuántos años tienes, wey? ¡28, porra! ¡Tienes 30! ¡Tú el otro día dijiste a veces pendejo! ¿Por qué dices que 28? ¡Va a cumplir 29, wey! ¡No, no, no! ¡Tienes 30, wey! ¡Tienes entradas de 30, wey! ¡Tengo entradas como de 60! ¿Por qué, wey? ¡A la verga! ¡Mi familia es calva! ¿Vas a quedar pelón, entonces? ¡No me aseguro! ¡Eh, wey! ¡Pues rapate, wey! ¡Ya tengo establecido hasta cuando me llega cierto nivel del pelo ya me lo voy a romper! ¡Se ve bien culero con entradonas! ¡Sí, wey! Yo no voy a andar de ridiculo ahí con pincha pelo, wey Espero que te va a tardar unos 5 años ¡Buey, échate cosas, wey, para que te siga deshreciendo el pelo, wey! ¿Qué? 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 ¡Échate cosas para que te siga deshreciendo el pelo! ¡Vente pa' acá! ¿Qué cosas? ¡Se verga! Rogaine... Minoxidil, wey Me voy a dejar crecer el pelo en guaso O inyectatelo, wey, nomás que es caro Hace como un año vi en el radio que... Estaban experimentando con ratas Las pusieron bien peludas Que sin querer No, tú eres el rey rata, wey Pendejón Pendejón ¡A la verga! Tú eres la pinche reina ¡Ay, wey! ¡Es el rey rata! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡A la verga! Me lo inculo en el estómago, wey, ya Ya, 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 ya ¡Ja, ja, ja!